Hola que tal amigos como están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video para el canal Espero que se encuentren super cool, super bien, super nice Estamos aquí listos para ver un nuevo video Yo sé que muchos están esperando esta reacción Así que bueno, hoy la vamos a hacer Bueno, ya hemos acabado las fiestas patrias acá en Bolivia Así que yo sé que la mayoría está esperando Porque yo he reaccionado a la parada militar de Perú A la parada militar de Chile Así que bueno, hoy nos toca ver la parada militar de la Fuerza Armada que hay acá en Bolivia hermano Y sobre todo que se hizo acá en el departamento donde yo vivo Así que bueno, vamos a ver cómo fue esa parada militar y vamos a darle Bueno, ya estamos aquí para ver ese Cambodromo de Trinidad Benny En sus 199 años de independencia de Bolivia Parada militar de las Fuerzas Armadas de Bolivia Así que bueno, vamos a ver esta parada militar de las Fuerzas Armadas Así que vamos a darle De los señores oficiales generales Señores oficiales almirantes Miembros del Estado Mayor General De comando en jefe De las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional De Bolivia Rindiendo su homenaje A la entidad castrense También se hacen presentes La Corporación de las Fuerzas Armadas Para el Desarrollo Nacional Para el Desarrollo Nacional Empresa Pública Nacional Estratégica Cofadena Al mando del señor General de Brigada Francisco Arturo Núñez del Prado Mendoza Gerente General de la Corporación de las Fuerzas Armadas Vamos a ver Para el Desarrollo Nacional Vamos a ver dónde están estos días Descentralizada del Ministerio de Defensa Con personería jurídica Administrativa Y patrimonio propio Cuyo objetivo general Es la participación en el desarrollo económico del país Ejecutando proyectos de carácter estratégico En los sectores industrial Agropecuario Minero Energético Vamos a ver Voy a buscar Dónde ya empieza la parada En fin de los Y otros Ajustando las ventas de los mismos A los planes nacionales Ejército Celoso Centinela De la Independencia Seguridad Y Soberanía Nacional Custodio de la Paz La Unidad E Integridad Territorial Apreciamos El ingreso Por el palco de honor Mirá Del señor general de división Ahí está José Wilson Sánchez Velázquez Comandante general Del glorioso Ejército de Bolivia Forjador de la patria Ya están levantando los mismos Lo acompaña de ayudarte de órdenes Y el señor suboficial de comando Del comando general del ejército Apreciamos Apreciamos El paso del estandarte patrio Portado gallardamente Por el abanderado Y sus escoltas Son instantes En que hace su paso El señor general de brigada Víctor Hugo Valderrama Víctor Hugo Valderrama Quesada De nuestra institución De nuestra institución Tutelar de la patria Se encuentra el señor Coronel diplomado en altos estudios nacionales José Jordán Flores Gobernante de la escuela de comando Y estado mayor del ejército Y estado mayor del ejército Mariscal Andrés de Santa Cruz Y Cala Humana Que tiene el alto honor De rendir un merecido homenaje En su centésimo Noveno Años de independencia Del estado comunitacional De Bolivia Y el reconocimiento Por la creación De las fuerzas armadas Ahora si viene Destacando su trayectoria Siendo el más firme Evaluante de la seguridad Y el desarrollo integral De la nación El compromiso que tiene Nuestra casa Del pensamiento militar Es de seguir el ejemplo El honor La lealtad Provencia Justicia Fortaleza Valentía Y el coraje Del mariscal Andrés De Santa Cruz Y Cala Humana Son instantes En que paseamos La aeronave Picaf C90 Con matrícula M3-003 Perteneciente Al comando Total del ejército Del aviador Almando Señor De tirería González Oh mirá De volando Super El ejército Coronel Armando López El ejército Presente En el aire Del cielo Trinitario En estos instantes Apreciamos El paso De la escuela Militar De sargentos Del ejército Sargento Maximiliano Pávez Tejerina La escuela Militar De sargentos A lo largo De toda Su trayectoria Llevó Los nombres De Pedro Domingo Burillo En honor Al protomártir De la independencia Americana Y general José Manuel Pando Era el conductor De la guerra De la CRE Y finalmente El nombre De uno De los más Entremáticos Héroes De nuestra Historia Militar El sargento Maximiliano Párez Tejerina Apreciamos Por supuesto El instituto De formación Militar Es que cuando Te estás formando Es cuando Te forjan Más Y ahí está Soltengo Tu cuerpo Digamos Ahí es cuando Cuando puede hacer De todos los ejercicios Por ejemplo Los pasos de parada Aguantar más Y todo aquel Del personal De sargentos Insuboficiales De nuestro glorioso Ejército En la actualidad La formación profesional Del personal De sargentos Está basada En principios Y valores De fortaleza Física Moral Intelectual Consistencia espiritual Y profundo Patriotismo Este prestigioso Instituto De formación Profesional Del ejército Vendrá con las siguientes Almas Infantería Caballería Artillería Ingeniería Comunicaciones Logística Y las especialidades En motores Material bélico Intendencia Radiooperador Y sanidad Con un pensum De materias Acordes A la evolución Del arte militar Acualmente Se encuentra En el municipio De Tarata Del departamento Del departamento De Cochabamba Timbrad Rotos Del espantajo Y aquí ingresan Los colorados De Bolivia Después de esto Escolta presidencial El comandante De esta legendaria Unidad Es el señor Teniente Coronel Diplomado De Estado Mayor Pedro La mayoría De la guerra Que han pasado Lo van a ver Con este uniforme Los colorados De Bolivia Galvez Galvez Es el paso De los aguerridos Soldados Del regimiento Primero De infantería Colorados De Bolivia Escolta presidencial Así mismo Esto lo ves En La Paz Por ejemplo En Guardia Y en la sede De gobierno Estandarte Patria De estabilizar La unidad Y la bandera De guerra Esta legendaria Unidad Fue la base Para formar Y organizar El ejército De Bolivia Toda data Desde 1821 Año En el que El inmortal Guerrero Don José Miguel Lanza Organizó La república De Diopaya Para llevar a cabo La guerra Sin cuartel O guerra De guerrillas Contra las huestes Españolas Que durante 15 años Ahogaron en sangre Los esfuerzos libertarios Que realizaron Los pueblos Del Alto Perú Oh, esa línea Esa línea Esa línea Reciben capacitación especial Para desenvolverse Como guardia De honor De su excelencia En ceremonias Y actos protocolares Del estado Resguardan la seguridad De integridad Mísica Del presidente De nuestro estado Y bajo esta custodia El palacio de gobierno Y la residencia Presidencial Apreciamos ahora El paso Del regimiento De infantería Dos Mariscal Sucre Chaquetas amarillas Chaquetas amarillas Esto no lo había visto El regimiento Sucre Fue creado El 3 de febrero De 1826 En la localidad De Viacha Por el gran Mariscal Antonio José de Sucre Y Alcalá Con la misión De mantener Una patria Libre Y soberana Las páginas De la historia De Bolivia Distingue La participación Del regimiento De infantería Dos Mariscal Antonio José de Sucre Chaquetas amarillas De manera Sobresaliente En todas Las campañas Bélicas En la que se vio Involucrada Nuestra patria En defensa De su heredad Nacional Participando En la guerra Del pacífico Guerra De la cre Guerra Del chaco Quedrillas De Ñanca Oazú El regimiento De infantería Dos Mariscal Antonio José de Sucre Actualmente Es la escolta Del poder judicial Por decreto Supremo Y trabajo Bajo las premisas De honor Y lealtad Hace su ingreso El regimiento De infantería Tres General Juan José Pérez Marañón Chaquetas Verdes Esta unidad Tradicional Del ejército De Bolivia 50 50 Acantonada En la ciudad De Potosí Su fecha De creación Es el 28 De agosto En honor Del benemérito Y heroico General Juan José Pérez Marañón Que tal Gloriosamente Muriera En el campo En el campo Del alto De la alianza Esta visa La unidad 50 Al mando Del señor Teniente Coronel Diplomado De Estado Mayor José María Mejía Daza Unidad Tradicional Del ejército De Bolivia Orgullo De todos Los conocidos Que tienen Como lema Vencedor De los vencedores Tienes de 14 años De esta manera El glorioso ejército De Bolivia Rinde su ferviente Homelaje Al centésimo Noveno aniversario De creación De nuestras fuerzas Armadas Del Estado Apreciados El paso Del regimiento De caballería Dos Valivian El regimiento De caballería Dos Valivian Tiene como fecha Del aniversario El 18 de noviembre En homenaje Al vencedor De la batalla De los campos De Ingabi El amante De la sexta división Tiene las tareas De coadyuvar A proporcionar La cobertura estratégica Mediante la vigilancia Y protección De fronteras Ejecutando Reconocimientos A través Del Magdalena Y Montevideo Con el propósito De dar la lenta Temprana Para garantizar Y definir Luisa Integridad Nacional Organiza Dirige Y supervisa La formación Militar Mediante la Elaboración De la directiva De instrucción Particular Con el propósito De lograr La eficiencia Y eficacia De la unidad En la presente Gestión Dentro de su Jurisdicción Y de esta manera Contribuir Al cumplimiento De su misión Del escalón Superior El regimiento Noven nombre En honor A la batalla Protagonizada Por el ejército Boliviano En los campos De Gaby El 18 de noviembre De 1841 De Gaby A La reacción Pero la tenemos Más o menos De Keiko Si no De la guerra De Gaby Aquí en el canal También El 1827 Fue movilizada Por Tosí Para resguardar Y protegerlo De los enemigos De la patria Apreciamos El ingreso Del regimiento De infantería 7 Marzana Después De permanecer 51 años En la reserva Pasa Al servicio Activo Como regimiento Marzana Séptimo De infantería Mediante Orden del día A ubicarse El proyecto En IVAPO Y Zofog Y por orden Del día Del ejército En la gestión 1989 Fue trasladado A la localidad De Cabexas El regimiento De infantería 7 Marzana Previa organización Instrucción Y entrenamiento Militar Proporciona Seguridad Y defensa Sus instalaciones En forma permanente Otras áreas Y servicios Con orden Proporciona Apoyo A la población Antes Durante Y después De los desastres Naturales Está en condiciones De realizar Operaciones De seguridad Y defensa Interna Del territorio Cuatúba En el desarrollo Regional Si te está Gostando este video Dale like Comenta que te está Apareciendo Este video Hermano Que está Increíble El gobierno De la presidencia Con la presidencia En la presidencia Jurisdicción Con el propósito De garantizar La integridad Territorial Y lograr El empleo Eficaz Y eficiente De la unidad En el cumplimiento De las funciones Asignadas Y contribuir al sufrimiento de la misión la unidad lleva el nombre del Regimiento de Infantería 7 General Manuel Marzano Orosa el homenaje al máximo exponente de la defensa del fortín de Boquerón llevado a cabo en 1932 son instantes en que apreciamos el paso por el palco de honor del Regimiento de Infantería 17 Independencia el Regimiento de Independencia fue creado durante la Guerra del Pacífico y la fecha de fundación se conmemora un 12 de diciembre de cada año como justo reconocimiento a la destacada actuación del sentinela Maximiliano Paredes de Gerina en el combate de Riosidio ok este va igualito este va igualito nuestro pasado de glorias nos muestra este mira va bien ¡Eso! ¡Eso! vamos con voluntad de acero que supieron alcanzar las glorias más sublimes con sacrificio estoicismo y bravura para mantener una patria libre y soberana la misma que se constituye en un ejemplo digno de emulación mereciendo por ello nuestro eterno respeto agradecimiento y admiración ¡Ejército de Bolivia! nuestro ejército custodia nuestros recursos naturales patrimonio de los bolivianos encarando una lucha frontal contra el contrabando nuestra institución brinda su apoyo incondicional en los desastres naturales identificados con las necesidades del pueblo coadyuvamos con el pago de los buenos solidarios porque el ejército es el pueblo y el pueblo es inmortal vamos a ver por aquí vamos a ir adelantando vamos a ir adelantando en estos momentos hace su paso el señor teniente coronel diplomado de estado mayor Joan Manuel Villanueva Estrada comandante de la escuela de cóndores bolivianos a los cóndores y malco veinticinco con mi boy muflada y mis botas bien trenzadas no pise mis fronteras porque los saco a patadas a la mierda el lema el lema el lema el lema hace su paso por el palco central el estandarte nacional de la escuela de cóndores bolivianos la escuela de cóndores bolivianos es el semillero a 45 grados de la dignidad boliviana es el yunque donde se forjan y forman los satinadores con valor decisión constancia bajo el fragor del combate para cultivar siempre un espíritu vencedor de amor a la patria se hace presente la patrulla de satinadores al mando del señor capitán cóndor satinador Nelson Javier Zamovilla jefe de operaciones de la escuela de cóndores bolivianos personal altamente capacitado y entrenado en distintas especialidades conformando una patrulla de satinadores teniendo como leva la victoria no se la improvisa hay que prepararse para alcanzarla la victoria no siempre es del más fuerte sino de aquel que cree poder alcanzarla claro que si así es para un cóndor satinador sus superiores son los líderes ejemplos a seguir por su sabiduría y experiencia son quienes los guían en los momentos difíciles para tomar las mejores decisiones seguidamente hace su paso la compañía de cóndores alumnos al mando el oficial de semana subteniente cóndores atinador Lindbergh Torres Mamani la escuela de cóndores bolivianos es el semillero de los centinelas eternos de la dignidad boliviana el camulaje se forja y forma los soldados del mañana con valor decisión y constancia bajo el favor del combate para cultivar siempre un espíritu vencedor de amor la patria la patria debe vivir así tengamos que morir y son las fuerzas especiales del glorioso ejército de Bolivia quienes hacen su traspaso por el marco de honor ahora sí ahora sí mire ya a veces levantan más los sentinadores 2 los sentinadores 2 levantan más Francisco Manchego Figueroa que se encuentra asignado en la localidad de Guavirá del municipio de Montero perteneciente a la provincia obispos antiestemas del departamento de Santa Cruz a una altura de 291 metros sobre el nivel del mar la historia del regimiento Manchego remonta un 4 de febrero de 1814 donde fue organizada por primera vez por el coronel patriota Juan Antonio Álvarez de Arenales siendo considerada esta unidad como un referente histórico y emblemático del norte integrado del departamento y del ejército por su marcada trayectoria credo del Bogina Verde nací para luchar para vencer para llevar mi tricolor a la cima de la gloria combatiré en la selva y en la montaña engrandeceré la tradición del Bogina Verde Bogina Verde ¿verdad? especial cansancio en mi miedo en la fortuna este igual igual al todo ¿verdad? y en mi alma la fe de su destino seré sentinela incansable por la paz y la libertad mi pueblo confía en mí porque soy Boina Verde el mejor soldado de Bolivia son instantes en ingresa el regimiento de infantería aerotransportada 18 victoria que fue creada el 29 de septiembre de 1963 en la ciudad de Cochabamba actualmente se encuentra ubicado en la localidad de Tolata en esta unidad se desarrolla la instrucción de paracaidismo básico militar curso de plegador militar curso de jefes de salto curso de salto libre operaciones convencionales y no convencionales esta bizarra unidad está bajo el mato del señor teniente coronel diplomado de estado mayor Luis Alberto a pasar Rosales esta bizarra unidad lleva consigo el EMA con el cuerpo confiado en la tela puesta el alma y las manos de Dios siendo la representación máxima de los paracaidistas hombres que forman parte del glorioso ejército de Bolivia forjador de la patria en estos instantes apreciamos el paso del regimiento de infantería de selva 16 teniente coronel jordán el regimiento de exatenadores de selva 16 ejecuta operaciones militares y adiestramiento de instrucción ligera durante la presidición en ambientes urbanos selváticos del área de responsabilidad de fuerzas especiales con la aquí adelante vamos a ver vamos a ver vamos a ver la bandera de guerra la altura mira la altura mira la altura teniente teniente amesaga se encuentra ubicado en la ciudad de santa cruz el regimiento policía de las fuerzas de las fuerzas armadas considerada como una unidad técnica y un servicio que forma parte de los servicios para el apoyo de combate desempeñando funciones tanto en tiempos de paz como de guerra ejecuta operaciones de su especialidad seguridad física control de tránsito patrullaje control de extraviados captura de desertores control de 35 grados pero se debe ir a operaciones antimonides control de disturbios dentro de su jurisdicción bajo el lema disciplina ley y orden exactamente policía militar somos la institución fundamental y permanente del estado con un compromiso incondicional con la patria daremos la vida para seguir haciendo de bolivia un país soberano tino y dueño de su destino ejército de bolivia al servicio incondicional con la patria así es vamos a ver el otro responsabilidad y liderazgo disciplina promoviendo la interacción social la investigación científica y tecnológica para contribuir al desarrollo integral del país con el lema de prestigio disciplina y mejores oportunidades vemos el bosque de las banteras la patria y bueno es excelente la patria Ahí está Y ahora vamos a ver Con qué estamos armados A ver Un invitado Y ahora vamos a ver Esa es por su caso Y se le quiere buscar El glorioso ejército de Bolivia El regimiento de invadería mecanizada Ocho Ayacucho Se encuentra En el municipio de Chacachi Del departamento De la pasión a Guarabella Tiréte hacia el cielo Vamos a ver Y en la escuela militar de música Como parte del sistema educativo Militar del ejército Dependiendo del comando general Aquí vamos a ver Oh, que ve increíble Ahí se ve el pulpo Esa toma me gusta Y de los jefes de departamento Que componen Este máximo organismo De asesoramiento De la fuerza aérea boliviana De la fuerza aérea De la fuerza aérea De la fuerza aérea De nuestra institución Es el bloque De oficiales Suboficiales Es argentino Los señores oficiales Que son permanentemente capacitados Para liderar Conducir y ejecutar operaciones En sus respectivas unidades Ya sea en tiempos de paso O de guerra Asimismo El bloque de señores Suboficiales Es argentinos Quienes están capacitados Para realizar Trabajos de diagnóstico Reparación Y mantenimiento De aeronaves Apoyo administrativo Y seguridad De los medios No están volando mucho Pero este son De nuestra fuerza aérea Los oficiales De la especialidad De aviadores militares Oh, mira, mira, mira Administrados permanentemente Para operar aeronaves militares Según las especialidades De caza Transporte Y ala rotatoria Descansa de transporte Y ala rotatoria Son nuestras aeronaves En frenamiento Del grupo aéreo 21 Y acantar De la comunidad de Chimoré El cual desde hace muchos años No solamente demora A los futuros aviadores De la fuerza aérea boliviana Sino que ha contribuido también Formando aviadores Del ejército Y de nuestra armada boliviana Es el bloque De defensa aérea Oficiales entrenados Para proporcionar seguridad Y defender Todos los que estamos La fuerza aérea Realizar operaciones especiales O de búsqueda y rescate Es el ingreso De la escuela de comando Y el estado mayor aéreo De la fuerza aérea boliviana Es el antiguito Pero son de nosotros El exportario De la fuerza aérea Con sede en la ciudad de Zubu Tiene como misión principal Capacitar al personal De oficiales superiores Y subalternos Las elevadas funciones De comando y estado Cumbre aéreo Así como de comando De escuadrón Es decir Líderes consumados Para la conducción Y dirección Del mando aéreo La escuela de comando Y estado mayor aéreo Desde su fundación O este está bien Este bloque está superiores Al más alto nivel profesional Haciendo honor A la encuesta de adagio El don de mando De la fuerza aérea Deriva Del don de mando intelectual Al culminar La exigente formación académica Los oficiales Estaban plenamente capacitados Para ejercer Y practicar La construy doctrina De seguridad Y defensa integral Del estado La doctrina militar Combinada Conjunta Y específica Además de contar Con los saberes necesarios Para un sólido Servimiento De la profesión militar aérea Y de la participación Institucional En el desarrollo integral Pasó por ahí Un avión Es el paso De la aeronave Milagros La cual Marca el inicio De la formación Aeronáutica De nuestros aviadores De la especialidad De casa Increíble En estos instantes Viniendo un profundo homenaje Ahí viene Mirá el helicóptero De creación De nuestras fuerzas armadas Ingresa A la escuela De perfeccionamiento Técnico Técnico Aeronáutico Actualmente Actualmente Que sucede Carcaje Y Chabamba Imparte a los suboficiales De la fuerza aérea El curso de supervisión técnica Aeronáutica Cuando es igual En cualquier lado De la noche El curso de perfeccionamiento El curso de perfeccionamiento Las especialidades De técnico aeronáutico Y defensa aérea La EFTA Tiene como comandante Al señor coronel Diplomado En altos estudios nacionales Gonzalo Terán Vamos a observar el paso Vamos a ver más delantito Vamos a ver más delantito Es el ingreso Vamos a ver por ahí Del grupo de fuerzas especiales La Fuerza Aérea Boliviana El grupo contraactos De interferencia ilícita Libertador Simón Bolívar Con lema Hacemos posible Lo imposible Hacemos posible Lo imposible Un lema Esta unidad Especializada En actos De interferencia Actos contra actos De interferencia ilícita Cuenta con personal especialista Y capacitado Diferentes áreas De igual manera Es el paso de las aeronaves De superioridad Exactamente De igual manera Son las aeronaves De aro aplicación aérea De la Fuerza Aérea Boliviana Dependientes de la Dirección General De Unidades de Producción Exacto Con el cual es un empleada Para garantizar Activos sanos Y seguros En beneficio del desarrollo Integrado De nuestro estado Se hace presente El grupo de arginería Y defensa antierre 95 Esta importante unidad De la Fuerza Aérea Boliviana Con asiento En la ciudad De Trinidad Hace su ingreso Precedido por su comandante Exacto La misión principal Delgada 95 De proporcionar Seguridad militar A todas las instalaciones De la guarnición aérea De Trinidad Fin de garantizar Y asegurar La operabilidad Del personal Y el material de vuelo De la Fuerza Aérea Boliviana Esta unidad Fue establecida Por una importante necesidad De carácter doctrinario De la Fuerza Aérea Boliviana En ella se forman Los hombres y mujeres Que defenderán a la patria Ante cualquier eventualidad Y se convertirán En ciudadanos De conducta Y valores morales En beneficio Del desarrollo nacional En la presencia De las aeronaves De combate K8W De los K8 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 Haciendo vibrar El suelo climitario En estos 199 años De creación De nuestras Fuerzas Armadas Culminando el fugir De estos motores Se hace presente El grupo de búsqueda Y de rescate De la Fuerza Aérea Boliviana Trinidad Exacto Por recomendaciones De la Organización De Aviación Civil Internacional OASA El Estado Ejecutando operaciones De aéreas De interdicción En apoyo a la lucha Contra el narcotráfico Así mismo Y de las capacidades De realizar Operaciones aéreas De búsqueda Rescate De rescate Y salvamento Los jóvenes voluntarios Y civiles Que son capacitados En el grupo SARFAP Trinidad Pueden responder A situaciones De emergencia Y desastre Y desastre Grupo SAR Antrópicos Búsqueda Vamos a ver Mira También lo que tenemos Esta es la Marina ¿No? Y sus unidades aéreas En el desvile aéreo En vocación De los 199 años Recreación De nuestras Fuerzas Armadas La Armada Boliviana Que es la Marina Por otros lados Y es el cambio de marcha Claro El cambio de marcha El cual Anuncia la presencia Del Politécnico Militar Aeronáutica Subteniente José Max Aradiles Monroy Instituto Presedido por su comandante El señor coronel Diplomado en altos estudios Nacionales Iván Luis Cárdenas Venegas Hacen su ingreso Por el palco oficial Las señoritas Y señores alumnos Del primer instituto De formación Aerotécnica Del país El Politécnico Militar De Aeronáutica Rinde su homenaje A las gloriosas Fuerzas Armadas De Bolivia Así es Así es El programa de formación Del Politécnico Militar De Aeronáutica Tiene como objetivo Formar 299 años de creación De las Fuerzas Armadas Del Estado La Armada Boliviana Exactamente Expresión del Poder Marítimo Del Estado Y abanderada La reivindicación Marítima Al mando Del señor Vicealmirante Renan Windsor Guardia Ramírez Mandante General De la Armada Boliviana Orgulloso de Comandar Estabar De la Armada De la Armada Dando muestra Al cabal De su temple marinero Así es Quienes acompañado En estos 199 años El Estado Mayor General De la institución naval Que conforman El Estado Mayor Coordinador Director y Especial Quienes desempeñan funciones De asesoramiento A la máxima autoridad naval Vemos el paso Del abanderado De la bandera De reivindicación Marítima Pabellón oficial De la Armada Boliviana Y símbolo De nuestro derecho Irrenunciable Y el anhelo De todo el pueblo Boliviano De retornar al mar Observamos El paso De los señores Oficiales Subalternos Abanderados En las áreas De desempeño Área de desempeño De operaciones navales El área de desempeño De intereses marítimos Fabianes, lacustres Y marina mercante El área de desempeño De administración Y participación En el desarrollo Porque el timón De este buque Llamado Armada Boliviana Puede virar Porque existe Una suma de voluntades Y es así Que se hacen presentes El personal De señores Oficiales Superiores Oficiales Subalternos Suboficiales Y sargentos Que cumplen funciones En el comando general De la Armada Boliviana El rol De las mujeres En las fuerzas Hermanas A lo largo De la historia Ha sido muy importante Quienes demostraron Patriotismo Civismo Valor Abnegación Y sobre todo Amor por la patria Al mando La teniente La teniente navío Cuerpo general De infantería De marina Silvia Olga Sarabi Ortiz Realizan su paso Por el palco De honor El personal De damas Oficiales Suboficiales Y sargentos Engrandeciendo Con el ejemplo Y reafirmando Su arduo trabajo La importancia De la participación De la mujer Dentro de la institución Naval Y las fuerzas Armadas Así es La escuela De comando Y estado Mayor Naval Doctor Clarislao Cabrera Vargas Unidad Académica Al mando Del señor Capitán De navío Diplomado Estudios Nacionales César Maradón Marca En esta Granta Ocasión En la cual Conmemoramos El Septésimo Noveno Aniversario De la creación De las fuerzas Armadas Del estado Unilacional De Bolivia Es el paso De ejercicio Ejecutado Con la presidencia De la línea El señor Subdirector De la escuela De comando Y estado Mayor Naval Doctor Ladislao Cabrera Vargas Seguido Personal De señores Oficiales Superiores Señores Oficiales Mantendrón Que son También Al Estatante Nacional La escuela De comando Y estado Mayor Naval Doctor Ladislao Cabrera Vargas Desde 1970 Viene formando Líderes En la conducción Militar Naval A nivel Estratégico Y táctico Diplomando Oficiales Superiores Y oficiales Subalternos Capacitados Para ser parte De un estado Mayor Y plana Mayor Naval Respectivamente Las diferentes Unidades Con las que Cuenta La Armada Boliviana Observamos También Ya con el Transcurrente Paso De ejercicio De la escuela De sargentos De la armada Sargento Segundo Reynaldo Feballos Unidad Académica Al mando El señor Capitán De navío Diplomado En altos Estudios Nacionales Petitor Patricio Chávez Porondar Director De la escuela De sargentos De la armada Sargento Segundo Reynaldo Feballos Cofré De su ayudante De órdenes El del colegio Y el del colegio Oficial De comando Esta unidad Académica La escuela De sargentos De la armada Sargento Segundo Reynaldo Feballos Cofré Se encuentra Sentada En la localidad De Lomas Suárez En el derecho Del río Y vale Distante A 11 kilómetros Al noreste De la ciudad De Trinidad Tiene por visión Formar integralmente Al futuro Sargento En el nivel Técnico superior En ciencias Y artes militares Navales A fin de satisfacer Las necesidades Del personal técnico De la armada Boliviana Asimismo Orgullosas De rendir homenaje En este día Hace su paso La sección De damas Alumnas Formadas Bajo la trilogía De equilibrio Igualdad Y complementariedad Mira Mira cómo se ve Es increíble Mira 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 esa línea Observamos Mira esa línea El paso de ejercicio De los alumnos De esta unidad Académica Jóvenes Que al concluir Sus tres años De formación Integral Se convierten En el par En parte Del brazo técnico De la armada Boliviana Con finalidad De este instituto Es formar Futuros sargentos navales Con un alto nivel De conocimiento Profesionalismo Y vocación De servicio Bajo el lema Disciplina Ley y orden Desde la ciudad De Santa Cruz De la sierra Se hace presente Para rendir Fervoroso homenaje El batallón De policía Militar Naval Número tres Capitán De corbeta Juan Carlos Calamani Pérez Hermano Y así se hizo Lo que fue La parada militar De las fuerzas armadas De Bolivia En la ciudad De Trinidad En la cual Resido Para que las personas Que te ha Este Miran el canal Y no saben Donde soy Como les dije Soy de Bolivia Y bueno Estamos aquí En Trinidad Donde se hizo La parada militar Este año Por obviamente Las fuerzas armadas Así que bueno Tuvo increíble Obviamente No está al 100% Porque obviamente Somos humanos A veces nos equivocamos Tu levanta un poquito más Otros no Pero para mi Estuvo increíble Por primera Bueno Después de 12 años Acá En Trinidad Volviendo a ser Una parada militar Así que eso amigos Espero que te haya gustado Este video Esta reacción Viendo un poco Lo que fue La parada militar Yo sé que faltó Mucho más todavía Lo hemos adelantado un poco Pero estuvo increíble Así que bueno Tú eres el que decir También Qué te pareció Me lo dejas acá En los comentarios Dale tu like Para ver qué te pareció Listo Hazmelo saber acá Así que bueno Nos vemos en la próxima reacción Un próximo video Y recomiéndame algún video más Que quieres que reaccione Acá en los comentarios Así que bueno Nos vemos hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!